El protocolo de vacunación frente al COVID-19 continúa su hoja de ruta. En esta ocasión le tocaba el turno al personal de las dos guarderías municipales de los Palacios y Villafranca, la guardería de la Nana y la guardería La Luna del Orcajo. El proceso de vacunación, tanto para personal docente como no docente, comenzaba el pasado viernes en el Centro de Salud de Nuestra Señora de las Nieves. Ayer martes tuvo su continuidad y finalizará mañana jueves. En torno a una veintena de personas se vacunarán en cada una de las guarderías, a excepción de las que se encuentren de baja o hayan pasado el COVID-19, que en este caso deberán esperar seis meses para recibir una única dosis. Al personal de las guarderías se les ha puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, la indicada para personas de menos de 55 años. Los trabajadores o trabajadoras que sean mayores de 55 se vacunarán más adelante con la de Pfizer. Por otra parte, a partir del lunes próximo comenzarán también a vacunarse las personas grandes dependientes de nuestra localidad, mayores de 16 años, en sus respectivos domicilios. Para ello se ha solicitado colaboración a la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego para que los voluntarios de protección civil procedan a facilitar el desplazamiento del equipo de enfermería encargado de vacunar. Se pretende de este modo optimizar el tiempo a la hora de ir de un domicilio a otro y conseguir el mayor número de vacunaciones posibles.